¿Qué hubo chavales? ¿Cómo están? El día de hoy toca regar. Ya voy en gran parte del césped, pero hoy les voy a hablar sobre... No quiero utilizar el término, pero es para que vayan entendiendo el término orejas de elefante, que es solamente deshidratación. Hay gente que las utiliza porque parecen orejas arrugadas de elefante, según ellos. Pero vamos al invernaderito. ¡Ay, el invernaderito! Bueno, miren, estas son unas hojas que están... Acabo de fertilizar, por si ven algunas manchas o algo, todavía me falta hacer el regado para lavar el exceso de fertilizante, pero para que no vayan a pensar que está o sucio o con sales. Entonces, estas son unas hojas que están bien hidratadas, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que notar? Primero, que están lisas, que no hay ningún tipo de arrugas. Obviamente, por la edad se pueden ir arrugando, pueden salir manchitas, pero pues no pasa absolutamente nada. Esta no crean que se me tumbó, sino que yo la puse así. Otra cosa que tienen que verificar es que estén bien firmes, ¿sí? Por ejemplo, esta. Esta es la que le quería tomar de ejemplo. Esta tiene el sustrato mucho más grueso que las demás, por ejemplo esta. Y estas necesitan más el riego. Si estas, ustedes las tocaran, sentirían que están firmes. Estas, si ustedes la tocaran, sentirían que están un poquito lánguidas las hojas. Lo único que le hace falta entonces es un poquito más de riego. Hoy le toca riego, por lo que no tengan cuidado con esta. Cuando ustedes ven una planta que tiene las hojas no firmes, entonces lo que puede ser, o cuando tiene las famosísimas y muy mal llamadas hojas de elefante, que son nada más que deshidratación, hay que verificar las raíces porque seguramente le falta agua. Y eso ocurre por mucho riego, por poco riego. Van a decir, bueno, es que si les das mucho riego, ¿cómo es que les va a hacer falta agua? Pues porque pudrieron las raíces. Entonces, al momento de verificar las raíces, por ejemplo, estas raíces, muchas ya son muy viejas, pero de verdad muy viejas, solamente que yo no lo he trasplantado, simplemente porque no ha necesitado el trasplante. Obviamente, en la parte de abajo tiene más raíces nuevas, de hecho, más raíces nuevas que salieron ramificando estas raíces que ven ustedes como viejas. Entonces, pues no ha necesitado realmente, el sustrato le aguanta a lo mejor un año más, pero ya para el próximo año sí habrá que hacer un trasplante. Entonces, las raíces, si las regaste mucho, pueden estar podridas por exceso de humedad. Por lo tanto, al estar podridas no captan suficiente agua y pueden llevar a la deshidratación a la planta. Ahora, si no la riegas mucho, obviamente la planta no, o no si no la riegas mucho, perdón, si la riegas mal, llamando mal como poco o no suficiente, obviamente tendrá poca capacidad de captar agua porque no habrá agua en su entorno. Entonces, llevará a la deshidratación. Por ejemplo, si pones un sustrato muy grueso, en este caso yo puse un sustrato prácticamente como de catleya, y aunque aquí han estado respondiendo muchísimo mejor las falenopsis, pues sí necesita por lo menos esta un poquito más de humedad en raíces en forma de riego. Todas las demás están bien. Entonces, es mejor pasarse de restringir el agua que pasarse de ponerle agua de más. Ok, este es otro ejemplo. Ya la conocen, esta es una catleya ludemaniana. Vean cómo están las hojas. Esto me están diciendo, de hecho estaba muy, muy oscura. Creo que tenía demasiada, demasiada luz. Lo que me está diciendo es, oye, dame un poquito más de agua. Está bien que me des agua una vez a la semana, pero a lo mejor con un riego más podría estar mucho mejor. Estas son las hojas que se están poniendo arrugaditas porque le falta agua. Estas son las raíces nuevas. Ok. Vamos a ver otra, que es una catleya percivaliana. A esta no se le ven las raíces, pero por ahí andan. También tiene un poquito arrugaditas. No están totalmente deshidratadas. Si las ven, totalmente deshidratadas sería esto muy, muy arrugado. Lo que está diciendo es, ya está empezando el calorcito, dame un poquito más de agua hasta llegar a unos muy buenos riegos ya en mayo y junio. Ok. Entonces, la planta les habla, nada más es cuestión de saber escuchar. Ahora, esta por ejemplo, que ya la conocen, fue lo único que me quedó de la que tenía yo afuera. Ahí va el brote. El brote va muy bien. No muestra signos de deshidratación. Entonces, pues, también hay que tenerlo en cuenta. Este pseudovulgo, por ejemplo, yo ya lo podría quitar. Cosa que no lo hago. ¿Por qué nada, man? Aquí tengo la otra. Que ahí va un brote, va bastante bien. Aquí tengo otra, con raíces nuevas. No veo ningún signo de deshidratación, exceptuando de maltrato por sol y calor. Pero, pues, ya saben, chavales, si ven hojas arrugadas o de textura no firme, como deberían de ser, pues, simplemente les hace falta agua y puede ser por las raíces. Revisen las raíces. Si tienen raíces podridas hay que tener un poquito menos de riego, cambiar seguramente el sustrato a uno más aireado y proceder con los riegos normalmente una vez que se haya recuperado. Es más difícil recuperar una planta cuando es exceso de riego que cuando es defecto de riego. Defecto quiere decir que tuvo un riego pobre. Entonces, pues, nada más, chavales. Eso es todo por el día de hoy. Y, pues, ahí se quedan. Chau.